Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo, chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Amigo, arranca la moto que viene la borra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos las mechas me tienen que batillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Se trata en el medio hay que laburar Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chaca Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Oh, oh, oh Extraño jugar contigo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido Ella me lo entrega y lo paseo En la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones Chiquiqui Chiqui ¡Suscríbete! Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan La mano pa' la pared Y tú lo que te baje, baje Te queda linda la ropa que cae Y cuando pared Y yo voy acabar Bueno Si No C Gracias.